Chicas, chicos, damas y caballeros Regresamos después de tiempo con los videos de historia Y el día de hoy vamos a hacer uno de los videos, uno de los temas, bases para nuestro curso Sí, tanto para el curso de historia universal como para el curso de historia del Perú Ahora, la pregunta seguro que muchos están haciendo es Profesor, ¿quién es este señor que está acá? Tiene que ver con la historia, profesor Veo que es antiguo, sí se nota que es muy antiguo ¿Quién es, profesor? Y estas imágenes que nos muestran el tiempo ¿Cuál es el tema para el día de hoy? Seguro ya lo has leído en el título, en la parte de abajo Nuestro tema para el día de hoy es Un tema que sí o sí lo tienes que saber Sí o sí Pero primero que nada, déjenme presentarme con todos ustedes Mi nombre es el profesor Edinson Jampasicuro Y ahora sí, sin más preámbulos y sin más que decir Pónganse todos cómodos, pónganse todos cómodas Que nuestro tema para el día de hoy es La ciencia histórica El día de hoy vamos a conocer Qué es la historia, la ciencia histórica Por qué es importante Quién será el padre de esta ciencia Y sobre todo, de qué manera es que se desarrolla Es decir, cuáles son las fuentes Así que sin más que añadir Comenzamos Antes de comenzar Para que nuestros videos Para que este canal no se detenga Y siga corriendo y corriendo Como nuestro amigo Sony que tenemos aquí No se olviden por favor De dejar su like en la parte de abajo Suscribirse al canal Y activar la campanita Sí, para que de esa manera Podamos llegar a muchas más personas Ahora, si estos videos son de mucha ayuda para ti Si estos videos te gustan bastante Entonces, por favor, apóyame con un yap Ahí te dejo mi yap para que me puedas apoyar Y seguir avanzando con estos videos Ahora sí, sigamos Pregunta de cajón Pregunta importante Que todos tenemos que tener Todos tenemos que hacernos ¿Qué es la historia, profesor? ¿De qué trata la historia? Quiero que durante 5 segundos Respondas esta pregunta en tu mente Tú mismo Para ti ¿Qué es la historia? Y aquí te tengo la respuesta Por favor, márcalo, márcalo, márcalo La historia es una ciencia social A ver, profesor ¿Por qué social? Social porque estudia a la sociedad Estudia el desarrollo de los seres humanos en sociedad Ahora Esta ciencia No solo tiene que ver con el pasado Porque muchos quizás por ahí confunden La historia solo es pasado Pasado, pasado, nada más No Porque mira lo que dice acá Estudia el proceso de desarrollo de la humanidad A través del tiempo Es decir Todo lo que ocurre ahora en el presente También lo va a estudiar la historia Y que ya más adelante Se van a convertir en hechos históricos Que van a quedar en el pasado ¿No? Pero todo lo que hacemos en el presente También va a ser motivo de estudio de la historia ¿Ya chicos? Entonces hay que tener bien claro Este concepto Con respecto a la ciencia histórica Con respecto a la historia Ahora Un ejemplito Un ejemplito con esta imagen Para que más o menos Tú te vayas guiando De qué se trata la historia A través del tiempo El ser humano se va a ir desarrollando ¿No? Como lo que vemos aquí ¿No? La edad antigua Desde la aparición del hombre ¿No? Luego se ha ido desarrollando Se han ido desarrollando Las grandes civilizaciones ¿No? Quizás por ahí llegar a su auge ¿No? Con el máximo desarrollo De la tecnología Y luego Dicen que va a ir decayendo Poco a poco ¿No? Vamos a ver qué pasa Con el pasar del tiempo Vamos a ver qué pasa Pero Esta imagen Nos va a ayudar a entender Cómo es que la historia Se desarrolla a través del tiempo ¿Ya? Ahora ¿Por qué es importante la historia? ¿Por qué tú crees que sea importante la historia? Quiero que lo analices esto Por un momento ¿Para ti por qué sería importante la historia? Muy bien Aquí tenemos una respuesta Es importante Porque Al estudiar el pasado Podemos comprender mejor el presente Y planear mejor el futuro A ver Te voy dando la explicación Parte por parte De lo que Se trata la importancia de la historia ¿De acuerdo? A ver, mira Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Tú llegas a tu casa Y en tu casa Están pasando cosas De un momento a otro Muy buenas Coitas Cosas muy buenas Entonces Tú te haces la pregunta ¿No? ¿Por qué está pasando esto en mi casa? ¿No? ¿Por qué ahora Compran bastantes cosas? ¿No? Salimos de viaje De paseo ¿No? Entonces Para responder esta pregunta Tú tienes que Ir al pasado ¿Sí o no? Porque seguro Te vas a preguntar ¿Qué ha pasado semanas atrás? ¿Y por qué ahora todo está yendo bien? Y seguro por ahí te van a contestar Bueno, ah, lo que pasa es que hicimos un negocio Nos fue muy bien ¿No? O nos pagaron un dinero Entonces Para que tú puedas comprender Lo que pasa en el presente Necesariamente debes Retroceder Y ver el pasado Y ahora Eso es Poniendo un ejemplo Bueno Positivo Pero ahora vamos a poner Un ejemplo negativo ¿No? Imagínate Están pasando problemas en tu casa ¿No? Y tú dices ¿Por qué pasan esos problemas? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué muchas peleas? ¿No? ¿Por qué pasa eso? Para saber eso Tienes que ir al pasado No y preguntarte ¿Qué ha pasado? Meses atrás Semanas atrás ¿Qué ha pasado? Y ahí vas a tener la respuesta Ah, ya Ha pasado estos problemas ¿No? Ahora por eso está pasando Actualmente esto en mi casa Ahora Sabiendo tú eso Vas a pensar Y vas a decir Ah, ya Entonces para que ya no se repita Lo mismo Vamos a cambiar las cosas Y a partir de ahora Vamos a hacer las cosas diferentes Y de esa manera Vas a planear mejor El futuro ¿Te das cuenta? Ahora este ejemplito Que yo te doy así De manera pequeña Que tú lo puedes aplicar En tu vida diaria Vamos a llevarlo De manera general ¿No? A toda la sociedad en general Y esto se aplica bastante Sobre todo Para nuestros gobernantes Ya sobre todo Para las fortunas Que dirigen nuestro país Ellos tienen que tener en cuenta La importancia De lo que es Conocer el pasado Para no cometer Los mismos errores ¿Te das cuenta? Y de esa manera Tener un mejor futuro Para todos Que es lo más importante ¿Sí o no? Entonces por eso Es importante la historia Y por favor A partir de esta clase Por favor No te vayas a olvidar ¿Sí? No te vayas a olvidar De esto Que es tan importante Conocer de la historia Ahora El padre de la historia Toda ciencia O toda disciplina El conocimiento Va a tener un padre ¿No? La persona que va a Realizar los primeros estudios Con respecto a esta ciencia El padre de la historia ¿Quién es profesor? Herodoto de Alicarnaso ¿Te acuerdas Esa imagen De ese señor Que te presenté al inicio? Ya Él es Herodoto de Alicarnaso Ya Y él Es un historiador Y geógrafo griego De la antigua Grecia Es decir Hace muchos años atrás En el cual Vamos a ver Que realizó Un estudio ordenado Del pasado Y por eso Se le considera El padre de la historia Ya Porque él fue el primero En decir A ver ¿Qué está pasando En mi sociedad? Está pasando esto 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 Vamos a ordenar Cada uno de los hechos Que está pasando Y empezó a escribirlo A registrarlo Ya Específicamente El profesor ¿De qué hablaba Herodoto? Hablaba de las guerras médicas Hablaba de las obras De los gobernantes Etcétera Ya Pero más que nada Es por esto Que se le considera El padre de la historia Porque él realizó Un estudio ordenado Del pasado De los hechos Que iban ocurriendo En la época Que él vivía Ya A ver Las guerras médicas Profesor ¿De qué trata? Las guerras entre los griegos Y los persas Ya que se hacían llamar medos Y por eso Las guerras médicas Aquí está Él es Herodoto De Alicarnaso Y él escribió Un libro Que se llama Historias O también se le conoce Como los nueve libros De la historia Donde ahí va contando Poco a poco Lo que va sucediendo En la época Donde él vivía Y esto más o menos Es un Un resto Que quedó Del libro Que él ha escrito Hace muchos años atrás Ya muy bien Ahora otra pregunta Que debemos hacernos Profesor ¿Cómo es que hacen Los historiadores Para saber de la historia Si ellos no vivían En esa época? ¿No? O sea ¿Cómo se conoce Profesor Lo que pasó Hace muchos años atrás Si los que estamos ahora No vivíamos en esa época? ¿No? Primero que nada No se puede dar vuelta Atrás al tiempo Es algo que lo tenemos claro ¿No? O al menos En la ciencia En la vida real Nadie le puede dar vuelta Atrás al tiempo No existe la máquina Del tiempo O bajar en el tiempo ¿No? En la ciencia ficción O en la película Sí, ¿no? Pero en la vida real No se puede Entonces, profesor ¿Cómo se conoce La historia? Quizás en algún momento Tú te has hecho esa pregunta Acá está la respuesta A través de esto de aquí Quiero que analices Esta imagen de aquí Y por ahí Quiero que me digas ¿Qué reconoces? ¿Qué lugares reconoces De esta imagen Que está acá? Muy bien Por ahí me dicen De Cristo Redentor ¿Qué más? Correcto El Coliseo Romano Ajá La Torre de París Y las antiguas Los antiguos restos De las tumbas De los faraones de Egipto Ahora mira Esto de acá ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es esto de acá? Respóndete tú mismo ¿No? El Coliseo Romano Las antiguas tumbas ¿Qué es eso? Tiene un nombre Tiene un nombre Para la historia Tiene un nombre ¿Qué es eso? Acá está Esta es la respuesta Estas son las famosas Fuentes históricas ¿Ya? ¿Qué son las fuentes históricas Profesor? Las fuentes históricas Es todo aquel Resto Esta es la palabra clave Voy a subrayarlo Por acá A ver Ajá Restos Esta es la palabra clave Restos Que nos permiten Conocer el pasado ¿Ya? Eso Eso Chicas y chicos Son las fuentes históricas Y lo que vimos hace un rato ¿No? El El Coliseo Romano Lo que vimos Con las tumbas ¿No? De Egipto ¿No? La Torre de París Todo ello Son fuentes históricas ¿No? Es decir Restos Antiguos Que nosotros Al conocerlo Y al estudiarlo Nos van a dar datos De lo que sucedía Hace muchos años atrás Ahora Las fuentes históricas Se van a dividir Van a haber tipos De fuentes históricas Aquí te presento La primera Que son las fuentes Escritas O documentales Las fuentes escritas O documentales Son Documentos escritos Que lo vamos a encontrar Como alfabetos O jeroglíficos ¿Ya? Estas son las fuentes Escritas O documentales Un ejemplo Profesor O algunos ejemplos Tenemos Las cartas Tenemos Los diarios Tenemos Los contratos Los testamentos Las crónicas Los decretos Etcétera A ver Aquí voy a utilizar Un ejemplo Bastante Bastante Curioso Que son Las crónicas ¿Ya? Seguro tú recordarás Esas famosas crónicas De Guamán Poma De Ayala Con las cuales Se pudo conocer El antiguo Imperio De los incas En el Tahuantinsuyo ¿No? Ya que ahí se registraba Muchas de las cosas Que se vivía En el imperio De los incas ¿Ya? Ese es un gran ejemplo Entonces De fuentes Escritas O documentales ¿De acuerdo? Ahora Esta de acá Es otro ejemplo ¿No? Un antiguo papiro Donde te harás cuenta tú Aquí hay escritos Que esto se descifra Y Con esto Tenemos información Valiosa De lo que pasaba En las civilizaciones Antiguas ¿Ya? Ahora vamos a Otro tipo de fuente Otro tipo de fuentes históricas Tenemos las fuentes Arqueológicas Ya como su mismo nombre Lo dice Arqueológicas Tiene que ver con la Arqueología Ya En este caso Son los restos materiales Elaborados por el hombre Ya Mira Restos materiales Pero no de la naturaleza Simplemente Sino los que han sido Elaborados por el hombre Por ejemplo Profesor Las cerámicas Las monedas Los utensilios Las armas Los templos Las momias Etcé A ver Yo te voy a poner imágenes Y quiero que tú me respondas Ya Quiero que por un momento Mires las imágenes Y tú me respondas De qué se trata Esta imagen de acá ¿A qué representa? ¿Te acuerdas? ¿Qué es esta imagen de aquí? Y te doy tu like Muy bien Toma tu like Esta imagen Son las cerámicas De la cultura moche Los famosos Huacos Retratos Muy bien Esta otra imagen Muy bien Peruano que se respeta Sí o sí Lo tiene que saber Y bueno Por cultura general Una de las siete maravillas Del mundo moderno Chicas y chicos Damas y caballeros Con ustedes Machu Picchu Capital del imperio Del Tahuantinsuyo Muy bien Ahora Vamos a otro tipo De fuentes Las fuentes Orales ¿Con qué tiene que ver Esa palabra Oral? ¿Con qué tiene que ver? Muy bien Tiene que ver con El habla ¿Verdad? Entonces las fuentes Orales Son los relatos O testimonios Que se transmiten De generación En generación Ya es decir De abuelo A papá De papá A hijo De hijo A nieto Y así lo van Transmitiendo Transmitiendo Y aquí tenemos Por ejemplo Los mitos Los cuentos Las leyendas Los testimonios De los protagonistas Es decir Las personas Que han estado En ese hecho histórico Y nos relatan Nos cuentan Su testimonio También se considera Como una fuente Oral ¿De acuerdo? A ver Uno de los grandes Ejemplos que tenemos Aquí en el Perú Viene a ser Justamente La leyenda De Manco Capac Y Mama Okyo ¿Tú te acuerdas De esa leyenda? A ver ¿De qué trataba La leyenda De Manco Capac Y Mama Okyo? Muy bien Que ellos fueron Mandados Por el dios Sol Y salieron Del lago Titicaca Y fundaron El Tahuantinsuyo ¿Verdad? Muy bien Otra de las leyendas Que también podemos Destacar Pero ya De la historia Universal Es la leyenda Del Minotauro De Creta No de la civilización De Grecia Que se dice Que el Minotauro Era la mezcla De el hombre Con el toro Eso ya lo vamos A ver más adelante Cuando veamos La civilización De Grecia ¿De acuerdo? Ya muy bien Ahora Una de las últimas Fuentes Que vamos a ver aquí Creo que ya está En la última Es las fuentes Etnológicas O antropológicas Etno Etno ¿Con qué tiene que ver? Con tradiciones Con costumbres Y antro Muy bien Antro Tiene que ver Con el hombre Tradiciones Y costumbres Que realiza el hombre En este caso Antiguas Tradiciones Y costumbres De los pueblos Ya De los diferentes pueblos Esas son las fuentes Históricas Etnológicas O antropológicas Por ejemplo Profesor Por ejemplo Tenemos las danzas Tenemos los ritos Tenemos las medicinas Folclóricas Y sobre todo Las Festividades Aquí te voy a poner Unos ejemplos Y quiero que estés Muy pero muy atento Y me respondas Como se debe ¿Esa imagen A qué representa? ¿A qué representa Esta imagen de aquí? Muy bien Representa A las danzas De tijera Baile típico Del Perú Esta otra imagen De aquí Ya ahí está su nombre Bueno La festividad De la Virgen De la Candelaria Y por último Esta imagen De aquí Claro Es una de las tradiciones De los rituales Que se hace En honor A un dios Antiguo Que tenían En el imperio De los incas ¿Recuerdas A qué dios? Muy bien A la madre Tierra A la pachamama Ya esto Sobre todo Se hace en la parte En los andes Del Perú ¿Ya chicos? Muy bien Ahora si De esta manera Vamos a terminar Nuestra clase de hoy Pero quiero darte Un datito extra Si Un datito extra Otro tipo De fuentes Históricas Que también Puedes encontrar Son las fuentes Audiovisuales Ya una de las fuentes Consideradas como fuentes Modernas Donde ahí vas a encontrar Los videos Las grabaciones De audio Por ejemplo Un gran ejemplo Aquí en el Perú Los Vladivideos Otro ejemplo La foto O los videos De las guerras mundiales ¿No? Ya chicos Entonces Ese es un datito Que te quiero dar Antes de despedirme Bueno Eso sería todo Por el día de hoy Muchas gracias Por su atención Gracias por haber llegado Hasta esta parte Del video Mi nombre es El profesor Edinson Yampasicuro Y conmigo será Hasta una próxima ocasión Cuídense mucho Hablamos En el Próximo video Muchas gracias